En su mensaje por el quinto informe de gobierno, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseveró que en menos de una década puede ser totalmente combatida e incluso desaparecer la pobreza extrema en México. Los esfuerzos para disminuir la pobreza extrema alimentaria han sido exitosos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el CONEVAL, organismo autónomo responsable de medir los resultados de la política social, más de dos millones de personas superaron la pobreza extrema alimentaria entre 2012 y 2016. Es posible que la pobreza extrema en menos de una década pueda ser totalmente combatida y desaparecer de nuestra realidad social. Los datos confirman que la política social avanza en la dirección correcta y que incide positivamente en los hogares con mayores carencias. El acceso a la salud ha dejado de ser un privilegio de pocos para convertirse en un derecho ejercido prácticamente por todos. Peña Nieto señaló que el porcentaje de la población en pobreza en el año 2016 se redujo y se encuentra en su nivel más bajo desde que se tiene registro. Igualmente, el porcentaje de mexicanos en condición de pobreza se ubica en su menor nivel, al haber descendido de 45.5% a finales de la administración pasada a 43.6% en 2016. Destaca que de 2014 a 2016, dos millones de personas dejaron de vivir en situación de pobreza extrema. Con imágenes de José Luis León, Notimex.